Hola amigos, el día de hoy te traigo un tutorial para Facebook bastante interesante. Te voy a enseñar cómo puedes privatizar ciertos aspectos de tu cuenta. Bienvenidos a Descubre Cómo Hacerlo. Facebook tiene la capacidad de mostrar todo lo que publicamos al mundo entero si no controlamos las políticas de privacidad dentro de nuestro perfil. Si no eres una cuenta pública o una persona o figura famosa o no tienes una tienda, te beneficiará mucho saber cómo puedes privatizar ciertas interacciones del público en tus posts. Así que acompáñame y te enseño cuatro tips para privatizar tu cuenta de Facebook. El primer tip que te voy a enseñar es cómo privatizar tus fotos de Facebook. Para ello vamos a ingresar en la aplicación y una vez que estemos en el perfil, nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la sección de fotos. Cuando la encontremos vamos a ingresar en ella. Aquí puedes ver que aparecen varias opciones, fotos en las que apareces, subidas y luego está el álbum. Vamos a entrar en la sección de álbumes. Yo tengo varios álbumes, pero acabo de crear este de fotos para mostrarte este ejemplo. Vamos a ingresar en el álbum y vamos a tocar el icono que sale en la esquina superior derecha de los tres puntos suspensivos. Y una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar Editar. Una vez que hayamos ingresado en la sección de Editar el álbum, vamos a ingresar donde dice Amigos. En esta parte es donde podremos seleccionar quienes queremos que vean nuestros álbumes de Facebook. Entonces vamos a ingresar y vemos que tenemos la opción de Público para Amigos o Amigos Excepto. Y ahí vas a colocar quien no deseas que vean tus álbumes de Facebook. Aquí también podemos ver Amigos en concreto, es decir, quienes queremos que sí vean nuestros álbumes de Facebook. O sea, solamente esas personas van a poder ver nuestros álbumes de Facebook. Y si no queremos que nadie vea nuestras fotos o álbumes, solamente vamos a presionar en Solo Yo. Y solamente tenemos que regresar hacia atrás para que se guarde la configuración. Presionamos Cerrar. Esperamos a que se actualice. Y de esta forma tan sencilla, puedes privatizar tus fotos y álbumes de Facebook. El segundo tip que te voy a mostrar es cómo poner privada tu foto de perfil. Así que ingresamos en la aplicación de Facebook y vamos a nuestro perfil. En tu foto de perfil, vamos a darle clic. Luego vamos a presionar Ver Foto de Perfil. Y luego vamos a ingresar donde está el ícono de los tres puntos suspensivos en forma vertical. A continuación, vamos a buscar la opción que dice Editar Privacidad. Y está aquí abajo. Si deseas privatizarlo al máximo, lo ideal es que solamente lo puedas ver tú. Y volvemos atrás. De esta forma, los cambios ya se han guardado. El tercer tip que te daré es cómo puedes poner privado los likes y las interacciones que hagan en tu post en el perfil. Para ello, vamos a ingresar en la aplicación de Facebook. Nos vamos a ir al menú del perfil, tocando el ícono que aparece en la esquina superior derecha, el de las tres barras horizontales. Luego accedemos al ícono del engranaje. Y a continuación, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta encontrar la sección Público y Visibilidad. Como puedes observar, aquí vas a ver varias opciones. Entre restricción del perfil, información del perfil, cómo pueden encontrarte, publicaciones, historias, reel, seguidores, contenido, perfil y etiquetado y los bloqueos. En este caso, vamos a seleccionar Publicaciones. Y aquí podemos limitar quiénes son las personas que van a ver tus futuras publicaciones. Bien sea amigos, amigos excepto alguien en específico, solo compartir con algunos amigos en específico o solo compartir contigo. En la opción Limitar quién puede ver tus publicaciones anteriores, puedes seleccionar a las personas que no deseas que vean las publicaciones que has hecho anteriormente. Bien, una vez que ya hayas decidido esto, solamente debemos ir hacia atrás para que los cambios se guarden. El cuarto tip será cómo bloquear personas indeseadas. Si por algún motivo necesitas bloquear de forma definitiva a una persona, puedes hacerlo de la siguiente forma. Para ello, vamos a ingresar en la aplicación de Facebook. Luego, vamos a tocar el ícono de las tres barras horizontales. A continuación, vamos a ingresar en el ícono del engranaje y como el tip anterior, nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la opción Público y Visibilidad. Nos seguimos desplazando hacia abajo y encontramos bloqueos. Esta es la opción que estamos buscando. Aquí, como puedes ver, hay un botón en el que puedes agregar a la lista de bloqueados. Es decir, aquí vas a colocar el nombre de la cuenta de Facebook que deseas bloquear. Bueno, amigo, así de fácil puedes tener un poco más de privacidad. No olvides que estas recomendaciones se aplican a perfiles personales y no sirven para cuentas empresariales. Esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si este video fue de ayuda, regálanos tu like. Comenta en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Un saludo y adiós.